presentamos entrevista saludamos a esta hora el presidente de FedExport Felipe Rivera de Neire, ¿Cómo le va abogado? Buenos días, ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto estar acá, un saludo a su distinguida teleaudiencia. Bienvenido, entendemos que hay escenario complejo para el sector exportador. Sí, efectivamente, si bien las cifras nos están mencionando un crecimiento importante de casi el once por ciento de lo que va hasta el mes de agosto, que es donde tenemos la la data oficial, ¿No cierto? Con unas exportaciones no petroleras incluidas las mineras y acumuladas de alrededor de once mil millones de dólares, lo cual hace ver que seguramente este año vamos a romper el el monto de exportaciones no petroleras que tuvimos del año anterior, que superamos también históricamente los quince mil millones de dólares, todo parece ser que vamos a superar ese esos quince mil millones de dólares del año dos mil veinte y eso es algo positivo, sin embargo, estamos viviendo y el Ecuador no es ajeno a esta gran crisis global de logística que está sucediendo, ¿No? Es decir, una vez que la pandemia va a ser terreno y el el economía mundial se va recuperando y vemos que los grandes mercados de consumo están acaparando todas las rutas logísticas y y prácticamente todos los grandes y se podría decir mercados de consumo se están interagresando entre el hemisferio norte y lógicamente eso que genera que el hemisferio sur se vea de alguna manera y complicado y se encarecen los costos de transporte y faltan cupos en las navieras, hay una escasez de contenedores, es decir, estamos viviendo un momento muy complejo en el tema logístico y esto se da prácticamente como les decía hace un momento, ¿No? Uno en la activación de la economía mundial, también esas políticas que que generaron en los grandes países o en esos grandes mercados de consumo como puede ser por ejemplo los Estados Unidos donde se inyectaron más de treinta y seis mil millones de dólares a la ciudadanía y eso lógicamente hace que el consumo crezca de una manera importante, entonces lo que pasa es que los los mercados tanto europeo como asiático de Estados Unidos empiezan a tener una una logística prácticamente de ida y vuelta y eso se hace muy complicado para conseguir cupos de exportación y de importación de nuestros productos, nuestras mercancías para el ministerio sur. ¿Y qué hacemos como país entonces frente a esta crisis global logística para poder seguir como veníamos siguiendo o creciendo como se tenía que crecer? A ver, lo que tenemos que diferenciar en dos etapas, lo que se puede hacer internamente y lo que se puede de alguna manera tratar de evitar externamente porque la logística tiene esas dos componentes, ¿No? Y actualmente hemos hecho una explicación de lo que está sucediendo y lo que está afectando a nivel externo, ¿No? Es decir, este encarecimiento, esta falta de cupos, esta falta de espacios, un contenedor ha pasado de costar dos mil dólares a costar de quince hasta veinte mil dólares, imagínese el incremento que eso representa, ¿No? Y esto también empieza a verse con el encarecimiento de las materias primas y de los bienes de producción, es decir, el sector se está viendo abocado también a ese encarecimiento interno, pero producto de los factores externos. Y en la parte interna yo creo que tenemos que trabajar muy fuertemente en lograr un objetivo fundamental en un solo frente y demostrar esa capacidad de resiliencia del sector exportador junto con las autoridades públicas y privadas y para conseguir este solo un solo frente como le decía hace un momento que consiga los tres objetivos que tiene que tener la logística, tiene que ser eficiente, objetivo, perdón, eficiente, competitivo y seguro, así tiene que ser la logística interna, digo estos tres elementos, uno eficiente es decir que no hay ninguna demora, ningún retraso, ningún entorpecimiento en la cadena logística interna, competitivo es decir que tenemos que quitar todos aquellos impuestos o sobrecostos que encarecen la logística interna, usted sabe que pagamos un impuesto a la salida de divisas, por ejemplo a los fletes, navieros, ¿no es cierto? Hay una gran cantidad de impuestos indirectos que tenemos que trabajar, ahora hay una oportunidad de una reforma tributaria en donde tenemos que apuntalar esto, porque no sabemos, no sabemos cuánto tiempo va a demorar en que la logística vuelva a retomar su actividad habitual, ¿no? Es decir, esto puede durar uno, dos, tres años, es decir, son productos post pandemias que el mundo recién lo está viviendo, ¿no es cierto? Una pandemia no se lo había vivido desde hace prácticamente un siglo y cuando se vivió hace un siglo el mundo no tenía esa interconectividad que la tiene ahora. Y tercero, tiene que ser algo seguro. El presidente de la República ha emitido ayer una reforma al título de facilitación de comercio del Código de la Producción, justamente implementando escáner, ¿no es cierto? Para que todas las mercancías que se exportan y que salgan del país se puedan someter a este, se podría decir esta inspección, ¿no es cierto? Villarayos láser para evitar la contaminación y el envío de algo que estamos sometidos lamentablemente los exportadores todos los días, que es esta amenaza y esta contaminación del narcotráfico. Esto reflejaría. Tenemos que trabajar fuertemente eso. Claro, esto reflejaría entonces que hay poca eficiencia y poca competitividad y poca seguridad para el sector. Totalmente, totalmente. ¿Y han conversado con las autoridades? ¿Y han conversado con las autoridades? Sí, hemos conversado ya con el ministro de la producción, con el ministro de transporte, también con el ministro de gobierno, pero tenemos que trabajar en construir un frente común. Yo le llamaría un frente logístico urgente, ¿no? De emergencia, porque no podemos, como ecuatorianos, no trabajar en el frente interno. El frente externo, como le digo, va a depender de muchos factores. Igual hay que trabajarlo ya como bloque regional, inclusive buscar la intervención de la Organización Mundial de Comercio, etcétera. Pero eso va a tomar mucho más tiempo. Igual hay que hacerlo, igual hay que hacer ese pedido de las autoridades, ¿no es cierto? Desde la Cancillería, que se empiecen a generar esas acciones con nuestros representantes de la Organización Mundial de Comercio, etcétera. Pero el Ecuador es un país pequeño. Aquí habría que apalancarse con un bloque regional muy fuerte, ¿no es cierto?, con el hemisferio sur prácticamente, para tratar de buscar una solución al corto plazo en ese sentido. Pero lo que sí podemos hacer de una forma inmediata y que tenga validez, es utilizar este gran frente logístico de emergencia, ¿no es cierto?, que lo podemos llamar así, lo determinemos de esa manera, justo en esta entrevista, en donde se involucra el Ministerio de la Producción, Ministerio de Transporte, Ministerio de Gobierno, para que se consiga ver esta solución real al problema logístico que está viviendo el sector exportador, que es un sector que provee de divisas muy importantes al país, y que en el dos mil veinte demostró que ayudó al amortiguamiento de una crisis económica importante, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar fuertemente en cumplir esos tres objetivos, que el sector logístico sea eficiente, competitivo, seguro, y para eso necesitamos esta articulación público-privada urgente. Si se forma este frente, ¿la solución es inmediata, abogado? Debería ser. Debería ser. Esto es un tema extremadamente importante, ¿no? Extremadamente importante, porque si no tomamos acciones en este momento, luego vamos a conversar de aquí unos tres, cuatro meses, y nos vamos a arrepentir de no haber tomado acciones rápidas, y lógicamente se va a disminuir esa capacidad exportable que tiene el país, que a la final termina siendo una solución real y tangible para la economía ecuatoriana, para el desarrollo sustentable del país, sostenible, y para la generación de empleo, que es lo que tanta falta le hace a nuestro país. Solución interna para afrontar los problemas externos, como la crisis de los contenedores, por ejemplo, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Yo creo que tenemos que elaborar, aquí no se puede trabajar con esfuerzos individuales, tiene que trabajar en una agenda conjunta, yo creo que las autoridades, y aquí hay un llamado a las autoridades para que analicen y vean la real problemática y la urgencia que existe en este momento con una complicación tan difícil que se ha dado, si bien no es culpa del Ecuador, es un tema a nivel internacional, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, el sector exportador ya demostró en la pandemia ser muy resiliente, ¿no es cierto? Es decir, innovamos y logramos superar, como le decía al inicio de esta entrevista, esos 15 mil millones de dólares en exportaciones al inicio, perdón, al finalizar el 2020, y no podemos, por estos problemas, no superar ese valor. Estamos, como le digo, con alrededor de 11 mil millones de dólares en exportaciones, pero tenemos que trabajar en un proyecto conjunto, en donde inclusive también se pueden incorporar soluciones, no solo de transporte marítimo, también se pueden incorporar soluciones de transporte aéreo, es decir, donde todos los actores den ideas, se concreten acciones, y se concreta una hoja de ruta rápida para cumplir este objetivo. ¿Y esta crisis global logística atraviesan otros países o el problema es solo nuestro abogado? No, 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 es prácticamente como le decía, todo el hemisferio sur, ¿no? Es decir, las rutas marítimas que normalmente se hacían, ¿no es cierto? Es decir, que salía un barco de la China, tocaba puerto en Norteamérica, terminaba bajando por el canal de Panamá, y regresaba, no sé, a los puertos de Guayaquil, al que cayó en Perú, si va a Chile y regresaba. Esto no está sucediendo, lo que está dando es directamente entre el mercado asiático, europeo y estadounidense, porque le sale mucho más rentable por esa crisis que existe, ¿no es cierto? Le sale más rentable ese consumo y terminan haciendo rutas diferentes y dejan abandonadas las rutas del hemisferio sur, y eso es lo que está generando este gran problema de escasez de espacio en las navieras de los contenedores, pero insisto, ahí puede venir una solución, por ejemplo, de carga aérea, en donde podemos trabajar fuertemente en dar incentivos para que pueda venir esa carga aérea y que no se quede un solo producto sin exportar. Eso es extremadamente importante. El Ecuador es un país dolarizado, donde necesitamos las divisas, donde cada dólar de exportación tiene que ser valorado como tal, como un mecanismo de solución económica para el sistema macroeconómico del Ecuador. Entonces tenemos que, insisto, perdón que sea tan insistente, pero trabajar muy fuertemente y muy rápidamente. Yo creo que la rapidez de la articulación público-privada, me gustó este nombre que hemos bautizado en esta entrevista de este Frente Logístico de Emergencia, en donde podamos encontrar las soluciones y dar esa competitividad interna tan necesaria para de alguna manera no dejar que nuestras exportaciones, uno, se encarezcan, se descarezcan, y dos, no se lleguen a dar y no lleguen al puerto de destino, porque eso implica perder clientes y perder divisas, por ende perder empleo para el Ecuador. Claro, y los mercados comienzan a ajustarse, y a esto, sí, mi interrogante es si la carga aérea a la cual usted se está planteando, ¿no encarecería más el producto? Es que todo dependerá de los incentivos que se establezcan. Ahí viene entonces la resolución interna en nuestro país para ser eficientes, competitivos y seguros. Sí, por ejemplo, puede, les voy a soltar una idea un poco fuera de la caja, ¿no? Porque en este momento tenemos que pensar fuera de la caja, ¿no? Pero, por ejemplo, traer vehículos de vía aérea, ¿no? Vehículos de alta gama, se puede exonerar, por ejemplo, del impuesto al consumo especiales a esos vehículos para que sea atractivo sopesar el costo de la exoneración de un impuesto a los consumos especiales con el costo del flete aéreo. Pero una vez que se trae ese avión acá al país, tiene que regresar lleno, no es negocio que ese avión vaya vacío, ¿no? Entonces, por darle un ejemplo que se me está ocurriendo en este momento fuera de la caja y que se lo puede conversar, pero de alguna manera buscar estas alternativas para hacer atractivo la llegada de aviones, ¿no es cierto? De carga al país y que pueda haber mayor flujo. Por darle un ejemplo, porque no es más fácil, y se está viendo en la parte aeronáutica cómo los aviones de pasajeros están mutando a aviones de carga, porque lógicamente eso es más rápido de hacer que construir un nuevo buque que toma uno, dos, tres años, ¿no? ¿Recién ahora se dan cuenta o la crisis ya comenzó a sentirse hace algún tiempo atrás y nos hemos demorado para aplicar y conformar este gran frente logístico? A ver, la verdad que esto nosotros veníamos advirtiendo como que iba a darse una guerra fuerte de precios. La verdad no veíamos el problema que iba a darse en el tema logístico. Esto es algo que el mundo está aprendiendo, no solo el Ecuador. Es lo mismo que pasó al inicio de la pandemia, ¿no? Es decir, que uno reaccionaba en ese momento porque son temas nuevos, que el mundo no los ha conocido. Y en este momento estamos viviendo algo que la verdad era muy difícil preverlo, pero es una realidad y no sabemos cuánto durará. Entonces tenemos que tomar acciones fuertes, rápidas, concisas y efectivas para cumplir con esos tres principios de la logística interna que le mencionaba, ¿no? Que sea eficiente, competitivo y segura la logística para que el sector exportador se siga creciendo en áreas y en beneficio de toda la economía ecuatoriana, ¿no? Felipe, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Que tenga buena mañana. No, a ustedes, gracias por la entrevista y un buen día. Gracias. Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport en esta crisis global logística que atraviesan la región, básicamente países sudamericanos y obviamente el Ecuador se plantea entonces una frente interna de logística para poder ser más competitivos, más eficientes y más seguros frente al tema de la exportación de nuestros productos. Siete de la mañana, veinte minutos, una pausa, regresamos.